Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de uno de los últimos cómics que me he leído, que sinceramente sabéis que cuando hago vídeos de cómics en concreto, solo hablando de ese cómic, es porque me ha gustado mucho, así que no os voy a engañar. Hoy vamos a hablar de la máscara de fudo que nos ha traído Tengo Ediciones. Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, vamos a hablar un poco de la última obra que nos ha llegado de Tengo Ediciones, que no es otra que la máscara de fudo, de Saverio Tenuta. ¿Lo he dicho bien? Saverio Tenuta, sí. Es el primero de dos, en breve nos llegará el dos, editado en tapadura, tamaño álbum europeo. Como siempre, poneros las pilas de notas editoriales porque hay mucha calidad en lo que nos está teniendo Tengo. Lomo curvo y tenemos que son 24 páginas, el papel, gordo, como tiene que ser, y creo que estamos hablando de unas 100 páginas. Tenemos la historia y luego tenemos unas cuantas acojonantes prints y dibujos que hace el autor en tinta china, que flipa, muy impresionantes. Verlas, son unas 8 o 10, verlas porque están muy chulas. 100 páginas, 25 euros, tamaño álbum europeo, en fin. La historia, la historia, pues cuando yo creía que Tengo, pues no se había tenido el combate del siglo, digo, es que es muy buen cómic, me ha gustado mucho. Sí, hizo un vídeo, por supuesto, que me gustó mucho. La leyenda de los Sotori también me ha gustado mucho, lo veréis en el libro, no sé en qué orden lo voy a publicar, porque estoy grabando y aún no he empezado a editar, pero en mis lecturas de cómics os hablo de La leyenda de los Sotori. Y bueno, pues el nivel para mí está bastante alto. El Hombre que Ríe me gustó, Kid With Guns me gustó mucho, El Combate del Siglo me encantó, me dejo uno que no me acuerdo, ya no me acuerdo, Memoria de Pez. Pero bueno, este, pues bueno, llegó así de improviso y dije, vamos a ver qué tal. Sinceramente, el dibujo os va a entrar por los ojos, el dibujo es muy chulo, muy espectacular, es muy chulo. Nos vamos a un Japón feudal, en donde vemos las injusticias de las diferentes clases sociales que hay, como los esclavos, los ni-in, pues sufren a manos de los señoritos japoneses, de los señoritos, en fin, de dinero, la clase pudiente. Vamos a ver que hay un niño que defiende, o bueno, se mete en una pelea con un gran, o el hijo de un hombre de primera clase, y como pues en esa pelea encuentra una máscara, una máscara que como podéis ver en la portada, pues es esta, ¿no? Esta máscara blanca, con esas dos rendijas que son dos ojos, en fin. Y bueno, pues vamos a ver como esta máscara tiene algo de especial, no sabemos el qué aún, pero tiene algo de especial. Como también este chaval, pues vive en condiciones muy pobres, su madre es una sacerdotisa de una especie de culto, pero también la madre se le va a la olla, tiene a su hermana, que es su gran allegada, su hermana, imprescindible para él, y cómo van a ocurrir una serie de hechos a raíz de esa pelea que tiene con el hijo de esa persona importante, que le van a marcar. Vamos a tener dos líneas paralelas, que es la historia presente de este personaje de Fudo, ya adulto, acompañado de sus tres amigos, o sus tres ayudantes, o sus tres guerreros, y que es una especie de shinobis que trabajan para el, si no me equivoco, para el Shogun, pero bueno, para el Shogun, emperador, llame el lío. Trabaja para una de las facciones más importantes de Japón. Vamos a ver que, mientras él intenta aún continuar la venganza que empezó de pequeño como adulto, pues va a tener esa serie de flashbacks que nos van a mostrar esas facetas, esos puntos importantes, cuando era niño, cuando era joven, que le han marcado su actitud y su comportamiento ahora en el presente. Ya os digo, es una historia, perdón, que me salgo de plano, es una historia de venganza, es una historia que vamos a ver, también me ha gustado, porque en esta primera parte hemos visto un poco más de esos personajes que la acompañan, muchas veces los personajes que la acompañan suelen ser de relleno, no tienen ni importancia, pero aquí, de cara al final, hemos visto que los han desarrollado más, les han dado una motivación extra, no solo acompañarle por un hecho puntual, sino que vamos a ver cómo también evolucionan, en cierta manera. Muy interesante lo que te cuentan, son de estas historias que no quieres que muera ninguno, porque son carismáticos, les coges cariño y dices tú, no quiero que a este le hagan nada, pese a ser un secundario, quieres ver cómo se puede llegar al objetivo final, que es lo interesante, un buen giro final o una buena sorpresa final, por así decirlo, en esta historia, con un clickhanger también de cara al siguiente tomo, que dices tú, hombre, a ver cómo acaba esto, porque tengo ganas de ver cómo se va a desenvolver este nuevo momentazo, y ya os digo, no os vais a aburrir, yo me lo he leído del tirón, dibujad toda la historia muy atractiva, muy bien editado, joder, cuando creí que tengo, digo, bueno, pues ya está, vamos a ver qué más nos puede traer, pues aún nos sigues sorprendiendo con cosas, que dices tú, esto, yo no había escuchado hoy hablar de ello, pero me parece un comicazo, bueno, muy recomendable, junto con el combate del siglo, aunque entiendo que es, me gusta muchísimo el gozo, me gusta muchísimo toda la temática del combate del siglo, quizás es un poco más específico, que sigue siendo un comicazo, pero este, yo creo que es el típico cómic que todo el mundo que lea le va a gustar, típico cómic recomendable, que solo van a ser dos tomos, que lo pone además en el lomo, uno de dos, o sea, pondrá luego dos de dos, y nos centramos en otras colecciones que nos irán trayendo Tengu o cualquier otro, que tenemos de todo, pero ya os digo que para mí este cómic me ha encantado, si lo recomiendo de verdad, efusivamente como en este vídeo, es porque me ha flipado, y hasta aquí la opinión de este vídeo, como veis, pues es un vídeo centrado en un único cómic, que lo suelo hacer mucho, cuando veo que algo me ha gustado mucho, y os recomiendo mucho esto, si queréis meteros en algo, si no tenéis nada de Tengu, tenéis aún esas, todos tenemos elegías, esto está muy bien editado, muy bien hecho, y os va a gustar, muy para todo el mundo, para niños igual hay momentos de acción, que son un poco violentos, por supuesto, estamos hablando de samuráis, y sinobis, y ninjas, y pues como podéis imaginar, si hay espadas por medio, las heridas no son agradables, pero ya os digo, es un pedazo de historión, que te lo pasas teta, así que vosotros, decidme si la habéis leído, que habéis leído de Tengu, que os está pareciendo, todo lo que nos está llegando, como no, vamos hablando un poco de, de esta obra, de la editorial y demás, y ya sabéis, por supuesto, darle mil gracias a la gente de Tengu, por esta copia, me ha encantado de verdad, y como no, daros mil gracias por verme, si os ha gustado el vídeo, sabéis, like, suscribiros, todas esas cositas, y como no, mil gracias de nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao familia. ¡Gracias!